Y no quería, señor Presidente, dejar pasar por alto como asunto de interés general para nuestra ciudad esta fecha, no como fecha de celebración ni de conmemoración, sino como fecha de puesta en manifiesto de una realidad que viven cientos de conciudadanos de nuestro departamento. Hace un tiempo atrás y un tiempo a esta parte, aquel problema que históricamente era invisibilizado por las familias, ocultando a quienes padecían el síndrome de Down y recluyéndolos al interior de la vivienda, sin siquiera en algunos casos estos ciudadanos llegando a la vida adulta haber podido salir de la casa para hacer tareas tan normales como la educación, la cotidiana de los mandados o el derecho consagrado del esparcimiento. Es cierto, señor Presidente, que hoy vemos que varios institutos autorizados por el BPS tratan esta problemática con talleres para rehabilitación, con educación especial y con interacción con otras colectividades para poner a rueda y para habilitar en la medida de lo posible a estas personas en la vida activa desde lo educativo, desde lo laboral, desde lo social. Es así que vemos hoy en algunos, muy pocos comercios en nuestra ciudad, muchachos jóvenes con síndrome de Down en atención al público, en reposición en supermercados. Vemos algunos emprendimientos que incluyen personas con síndrome de Down, pero nos falta muchísimo. Tenemos por estos días en esta Junta Departamental un asunto a tratamiento en la Comisión de Legislación y Reglamento para la sesión de un local para el funcionamiento permanente de la asociación Down de Salto. Todas las bancadas estamos abocadas al estudio y a encontrar la solución que mejor quepa en este asunto y que mejor parezca a cada uno de los señores sediles. Estamos en etapas primarias, pero también es bueno saber que todas las bancadas estamos avanzando en la solución de este problema. En lo que sí estamos avanzando muy lento, señor Presidente, es en el reconocimiento de todos los derechos que tienen personas comunes, personas como todos nosotros, que viven y que conviven con nosotros cada vez más en todos los ámbitos, pero que faltan muchísimo. Falta muchísimo en la inclusión, falta muchísimo en el respeto a los derechos y falta muchísimo en ese eslogan que ellos tienen en la asociación Down, el no dejar a nadie atrás. Ellos dicen, no dejamos a nadie atrás. Y lo vemos quizás en alguna de las dinámicas que utilizan para el paseo de esparcimiento o de movimiento entre centros educativos, cuando van todos juntos en patotas, se acompañan, se buscan, se ayudan y colaboran unos... Perdón, me interrumpa, por ahí tiene un minuto. Es mi deseo, señor Presidente, nada más en esta media hora previa, plantear este asunto de intergeneral y llevarlo a todos los medios de prensa como un granito más de arena en la conciencia colectiva ciudadana de los problemas que tiene la población Down para acceder a todos los derechos que le son consagrados. Gracias.